Los vecinos del sur de Monterrey padecen falta de agua hasta en las tienditas. Además de la ausencia de agua en sus casas cada vez más notable, la zona sur de la ciudad también fue afectada por la escasez de garrafones en tiendas de conveniencia, presuntamente por la afectación de la sequía a los proveedores. ¿Qué garrafones? No tenemos de ninguno de gastos menor. ¿De ningún óxido? Pues aquí llegó en la mañana, 50 de diciembre y ya se acabó. ¿Así de verdad? Y al último llevaron como a las 12. Desde las colonias San Ángel y Villa Las Fuentes hasta Pedregal, La Silla y La Estanzuela, los comercios reportaron la falta de garrafones en sus aparadores. La escasez de agua obligó a los vecinos a salir hacia el centro o hasta otros municipios cercanos como San Pedro. ¿Dónde los consiguió? En el centro de Monterrey. En ningún Oxxo, ningún Super 7, ninguna piendita de la esquina conseguimos agua. No están resurtiendo. Los clientes, que en su mayoría dijeron estar acostumbrados a adquirir varios garrafones en una sola compra, ahora no pueden adquirir ni uno cerca de sus casas. Los vecinos aseguraron que no planean usar los garrafones para suplir la falta del suministro del servicio, aunque sí se quejaron de la falta de agua potable. Tanto vecinos como empleados coincidieron en que los proveedores atribuyen el problema a la falta de líquido en la entidad y han retrasado las entregas. Y a la par, continúa la situación crítica al interior de los hogares. Desde el lunes no hay agua.